El presidente chino Xi Jinping sostuvo conversaciones en Beijing con su homólogo Sierra Leones, Julius Madabió, quien realiza una visita de Estado a China. Xi puso de relieve el compromiso de su país con el desarrollo de Sierra Leona en sectores como la agricultura, la infraestructura y los recursos humanos, al tiempo que alentó a las empresas chinas a invertir en la nación africana. Asimismo, aseguró que su gobierno seguirá apoyando la industrialización y la modernización agrícola de África en consonancia con la Agenda 2063 de África. Por su parte, Vio agradeció la ayuda de China en el progreso económico y social de Sierra Leona y afirmó que desea fortalecer su cooperación con China en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Tras sus conversaciones, Xi y Vio fueron testigos de la firma de múltiples documentos de cooperación.